Esta mañana el Instituto Regional de la Juventud se materializó una donación de pañales por parte de la empresa Guasmagallanes, con la finalidad de ir en ayuda de familias jóvenes que tengan hijos menores de 3 años de edad. En la oportunidad el gerente de la sanitaria, Cristian Adema, explicó que esta ayuda está pensada para aquellas familias jóvenes vulnerables que estén pasando por dificultades económicas. Respondimos a la llamada del INJUP de manera de ayudar a las personas jóvenes que tienen hijos y de alguna manera colaborar en esta crisis sanitaria que está afectando a tanta gente. ¿En qué consiste esta donación? En una cantidad de pañales de diferentes tamaños, de manera de colaborar con los niños pequeños. El INJUP hace un mes está trabajando en esta campaña que justamente está abocada a recolectar pañales y el centro de acopio está ubicado en la misma oficina, en calle Lautaro Navarro, entre Carrera Pinto y Mexicana. Es una iniciativa que se replica en todo Chile, que busca que los jóvenes seamos protagonistas de los voluntariados y de la ayuda a la comunidad. Principalmente es porque los voluntariados son manejados por jóvenes, son activados por jóvenes y en ese sentido nosotros buscamos apoyar a las familias jóvenes en este caso, con la entrega de pañales, la recolección de pañales, estamos buscando los casos dentro de toda la comunidad, tanto de Punta Arenas como de otras localidades. Esta actividad es financiada y organizada por el INJUP Magallanes, junto a los jóvenes voluntarios de la organización Vive Bien, Vive Feliz, que contará con el apoyo logístico en el acopio, recolección y entrega a los beneficiarios de los pañales recolectados. Muchas veces en estas canastas no está considerado el costo que es una bolsa de pañal y lo rápido que estas se van utilizando, entonces poder apoyar con esto a las familias es de suma importancia. ¿Cuántas son las personas que trabajan con ustedes en el voluntariado? Nosotros en el voluntariado somos alrededor de 22 personas, la mayoría personas jóvenes entre 17 hasta los 45 años que trabajamos actualmente en la comunidad. Para los efectos de esta iniciativa de voluntariados, INJUP entrega kit de seguridad a cada uno de los voluntarios, que incluye guantes, mascarillas y protectores faciales.